Bienvenidos cuervos. Vamos a por otra gran noticia de San Lorenzo. Rubén Darío Insúa ya sabe que Matías Caruso está muy cerca de tener a un nuevo refuerzo para San Lorenzo. Y para ti que aún no eres parte de esta familia con más de 1500 suscriptores, no pierdas la oportunidad. Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos cuando salgan nuevos vídeos. San Lorenzo se prepara de lleno para lo que será la pretemporada en Uruguay, donde Rubén Darío Insúa buscará tener a los refuerzos a su disposición, y para ello Matías Caruso trabaja sin cesar. Después de que Caruso abrochara el arribo de Alex Ibacache, no se quedó de brazos cruzados y aceleró por más refuerzos para que Insúa pueda reorganizar el plantel y que así el cuervo pueda pelear todo en el 2023. Luego de que desestimaran el arribo de Javier Pastor por una cuestión salarial, como así también física, en San Lorenzo avanzaron en silencio por el 10 de Colón, Danilo Gómez. A pesar de que su contrato era hasta mediados de 2024, Matías Caruso logró acordar el arribo de Gómez. Hasta el momento, no trascendieron cifras de la negociación que tuvo San Lorenzo, pero ahora se podrá ver una sonrisa en el rostro de Rubén Darío Insúa. Verdad o más humo de Rubén Darío Insúa. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides compartirlo con tus amigos, si te gustó deja un me gusta, ayuda mucho a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.